Esta es una arteria principal del pueblo, por acá pasa todo el tránsito pesado desde hace muchos años, por falta de ruta, que hoy se está haciendo la ruta 31, todo el tránsito pesado pasa por esta calle, esta calle estaba en muy mal estado. Queríamos desde la Comisión Comunal esperar a que se pueda conectar la 93 con la 31 y una vez que se desvía el tránsito pesado, comenzar la reparación de esta calle. Pero no podíamos esperar más, está en muy malas condiciones, muy rota, como verás, y bueno, tomamos el desafío. Presentamos proyectos al Ministerio de Infraestructura de la provincia para que ellos se hagan cargo de esta obra, ya que esto se ha roto por falta de rutas provinciales y por el momento no hemos tenido respuesta, esto nos viene pasando seguido. Ante la falta de respuesta de la provincia en algunas cuestiones, tenemos que salir con fondos propios, con fondos comunales, hacer las obras que nuestros vecinos están reclamando. Y hoy lo estamos encarando, lo estamos pagando, hemos pagado la deuda, a medida de lo que vamos haciendo y llevando a cabo, lo tenemos todo al día, así que muy bien la administración, una administración prolija, ordenada. ¿En qué situación está, nombrabas recién a la conexión entre la ruta 93 y la 31, en qué situación está eso hoy por hoy? Ya se han asfaltado algunos metros, 1.400 metros, ahora se están haciendo algunas alcantarillas importantes y se está comenzando ya hace unas semanas, comenzaron con el puente principal que atraviesa un bajo, un bajo importante, que era el más importante que había, y para fin de año debería estar conectada la ruta 93 con la 31, y después quedaría el tiempo que lleva el movimiento, terminar con el movimiento de suelo, es muy grande el movimiento de suelo que se está haciendo, y después lo que es el asfaltado es algo más rápido, más sencillo. Estuve hablando con la gente de la empresa de DECA, y supuestamente entre marzo y julio debería estar la obra terminada. ¡Gracias!